Claudia Sheinbaum nombró otros cinco futuros secretarios de su gabinete, la mayoría forman parte del actual gobierno federal y local. Lucelena González será la próxima secretaria de Energía, ella se desempeñó como secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, donde ha tenido larga trayectoria. David Kersenovich, el doctor Kersenovich va a ocupar la Secretaría de Salud, un médico con amplia trayectoria, muy acreditado en el sector salud y en la academia. Bueno, Jesús Esteba, actualmente secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, va a ocupar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También se designó a Raquel Buenrostro, la actual titular de Economía, como la próxima secretaria de la Función Pública y ella también ha ocupado varios cargos en el actual gobierno federal. Por último, Edna Elena Vega será la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la cual actualmente es subsecretaria. Los secretarios hoy designados hablaron sobre sus nombramientos. El principal reto sigue siendo el que se pueda dar la atención a toda la población, independientemente de que tengan o no aseguramiento laboral. Para eso, el IMSS-Bienestar va a ser fundamental. ¿Y cómo es como Dinamarca ahora, sí? Yo no sé necesariamente como Dinamarca, pero de que vamos a avanzar en tener un sistema de salud sólido y que pueda durar por mucho tiempo para adelante, sí. El objetivo principal de la política energética va a ser garantizar, bueno, seguir garantizando la soberanía nacional. Vamos a avanzar en la transición energética, vamos a garantizar la seguridad energética, pero es necesario que todo el pueblo de México sepa que nosotros estamos por garantizar la soberanía nacional. Y en ese contexto, por supuesto, que las empresas del Estado son fundamentales y las vamos a seguir cuidando. ¿Traquel, cuál es su reto en la función pública? El mismo de siempre, combatir la corrupción y también ser más eficientes y obtener mejores metas como gobierno. Ayudarle lo que se pueda a la presidenta electa para que todas las secretarías alcancen sus metas. En su momento se presentará el Programa Nacional de Infraestructura, se está trabajando con la presidenta electa y lo haremos de conocimiento de todos. ¿Qué tanta coordinación va a haber con Sedena para... Pues vamos a ver las que ellos traen y estaremos platicando. Ya tuvimos la experiencia de coordinarnos con Sedena en los hospitales que hicimos en la ciudad, entonces siempre ha habido una buena coordinación. Bueno, ya estaremos viendo, por supuesto, todas estas propuestas. Claudia Sheinbaum u objetivos. Claudia Sheinbaum también ratificó a que Rogelio Ramírez de la UREPita a la Secretaría de Hacienda y con los de hoy, pues ya son 12 nombramientos en la última semana. Hoy designó funcionarios de su confianza cuando fue jefa de gobierno y otros funcionarios muy bien calificados del actual gobierno como el propio Rogelio Ramírez de la UREPita o Raquel Buenrostro. Ya la semana pasada hubo ratificaciones de ex colaboradores del gobierno federal como Marcelo Ebrard, como Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena. Así se va perfilando el gabinete del próximo gobierno federal.